Soy trabajador del área de deporte de Asimdao y nuestro equipo, desde nuestra área, estamos ofreciendo unas alternativas para que los más deportistas de la casa podáis seguir haciendo actividad física. Hoy os traigo una rutina de fuerza. Para ello vamos a necesitar como material un palo de escoba, por ejemplo, una pelota de tenis o de goma espuma, en caso de no tener, una pelota hecha con calcetines, nos vale. Y una silla para hacer fondos de tríceps. Vamos a empezar calentando, para ello vamos a hacer un poquito de movilidad articular en el sitio. Vamos a empezar con tobillos, haciendo círculos por los tobillos. Vamos a hacer 10 segundos cada ejercicio. Le damos con tobillos, cambiamos, izquierdo, derecho. Pasamos a rodillas. Lesionamos bien las rodillas, 10 segundos. Después vamos con la cadera, haciendo círculos. Suave con la cadera. Pues pasamos a hacer giros de tronco. Adelantamos una pierna. Hago la otra delante. Después ya seguimos con brazos. Vamos a empezar con brazos izquierdo hacia delante. Derecho. Recordar, 10 segundos. Cada vez, podemos cuidar que hagamos la movilidad y hacia abajo. Hacia detrás. Abrimos y cerramos brazos. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Genial. Con esto hemos calentado un poquito los músculos. Para seguir con la rutina de hoy, que va a ser una rutina de esfuerzo. Vamos a ir. Vale, chicos, chicas. Después del calentamiento, de haber entrado un poquito en calor los músculos, vamos a comenzar con la rutina de fuerza. La rutina consta de 12 ejercicios y vamos a intentar hacer dos vueltas a ese circuito con los dos ejercicios. Vamos a empezar trabajando el hombro. Para ello, vamos a hacer elevaciones de hombro. Primero con una mano, con un brazo. Lo vamos a hacer 10 veces. Izquierdo. 5. Tenemos que ser conscientes de la tensión del hombro cuando subimos, no superamos la altura de la cabeza. Después vamos a pasar a coger el palo de escoba y vamos a hacer una especie de premilitares. Cogemos el palo de la altura de los hombros, un poco más abierto, los inclinamos ligeramente atrás, ponemos la barra encima de los pectorales y hacemos un empuje vertical. Hacemos 10 veces. Y para seguir con el palo, vamos a hacer un empuje horizontal. Seguimos con los ejercicios de empuje. Ahora vamos a hacer 3 variantes de hombro. 3 flexiones, para la primera nos apoyamos en la pared, nos dejamos caer un poco los pies atrás y nos acercamos y nos empujamos al sitio. Lo hacemos 10 veces. La segunda variante, un poco más complicada, nos vamos a poner en el suelo de rodillas, 4 apoyos, vamos a meter las rodillas un poco para atrás, brazos y la altura de los hombros, un poco más separados. Y bajamos. Vamos a intentar hacer 10 también. Y la última variante, o sea, un valiente, nos volvemos a tumbar en el suelo sin utilizar las rodillas. Y vamos a intentar hacer 10 flexiones del pecho. Y el sátrico. Vale, chicos, recordar que es importante beber agua, que yo después de las ritas flexiones lo necesito un poquito. Y seguimos con ejercicios de empuje. Nos colocamos enfrente de la pared y vamos a hacer toda la fuerza que podamos para tirar de abajo, para ir a saludar al vecino. ¿Vale? Vamos a hacer durante 5 segundos. 1, 2 y 3. Con esto estamos trabajando la espalda. Continuamos trabajando los brazos. Para ello vamos a empezar con el antebrazo. Cogemos nuestra pelota de goma espuma o de tenis, o en caso de no tener, como yo, nuestra pelota de calcetines, bien bonita. Estiramos el brazo y vamos a apretar con fuerza la pelota. Vamos a estar así durante 10 segundos, notando como la tensión del antebrazo. Ahora vamos a hacer lo mismo manteniendo la tensión, pero vamos a lesionar el bíceps. Cuando andamos la tensión en el bíceps y en el antebrazo, mientras apretamos con la mano la pelota. Seguimos trabajando el brazo, ahora vamos a trabajar la parte posterior del tríceps. Para ello nos ponemos delante de la silla, ponemos los brazos detrás y vamos a bajar. Hacemos 10 veces. Para el siguiente ejercicio vamos a trabajar el core, la parte del abdomen y posterior. Para ello nos vamos a tumbar en el suelo y vamos a levantar manteniendo recta una pierna. Notando como el abdomen trabaja para estabilizarnos, mantenemos 10 segundos, lo deseamos capaces. Y lo ponemos. Y lo ponemos. Ahora hay que ir. Y lo ponemos. Ahora hay que ir. Y lo ponemos. Seguimos con la ventana inferior. Ahora vamos a trabajar los cuádriceps. Para ello planteamos dos alternativas. La primera, más sencilla, nos vamos a poner delante de la silla y nos sentamos y nos levantamos. Nos sentamos y nos levantamos. Hacemos 10 veces. Y por si hay algún valiente, también lo que vamos a hacer es sencillo. Ahora vamos a trabajar la parte posterior del cuádriceps, los isquios. Para ello nos tumbamos en el suelo. Vamos a hacer un puente levantando la cadera y levantamos una pierna estilada. Notamos como la pierna contraria tiene que hacer fuerza para equilibrarnos. Vamos a intentar mantenernos el tiempo que podamos. Perdón, 10 segundos. Estaría bien. Y cambiamos. Es importante que hayamos levantado la cadera y esté despegada del suelo. Pasamos. Pasamos a los gemelos y lo único que tenemos que hacer es mantenernos de puntillas durante 10 segundos. Nos apoyamos y nos vamos un poco inestables. Y vamos a intentar mantenernos de puntillas los 10 segundos. Notando como trabajan los gemelos. Y hasta aquí la rutina de fuerza chicos. Espero que os haya gustado y os ayude a manteneros un poquito más en forma. Podéis añadir el tiempo de descanso entre series que creáis conveniente. Y nada, solo recordaros que este y mucho más contenido lo podéis encontrar en nuestra área virtual de Asinddown. Un abrazo y esperemos seguir en la distancia pero más cerca que nunca. Ya decía yo que se me olvidaba algo que echaba mucho de menos. Todo el mundo desde casa, con vuestras familias. ¡Suscríbete al canal!